Música Que no, que no, que no, que no tiene usted ningún tipo de problema para poder contemplar la hermandad del gran poder, porque ayer no la vio, pero ahora tiene la oportunidad, claro, naturalmente en telemotriz, se la damos a conocer hoy jueves, ¿es una hermandad del miércoles? No, bueno, yo creo que no, porque si sale a las 12 de la noche, hermano mayor es la hermandad del jueves, aunque en teoría tiene que ser del miércoles. Pues sí, la verdad es que aunque la gente sale de su casa el miércoles para ver a la hermandad del gran poder, es justamente a las 00 horas del jueves cuando realizamos estación de penitencia. Santiago Rodríguez Alcalde, hermano mayor de la hermandad del gran poder y de María Santísima del Mayor Dolor, que ahora será protagonista aquí en telemotriz, naturalmente, con Daniel Lozano, nuestro querido compañero, bienvenido, Larni. Muy buenas. Momento para irnos con las primeras imágenes que ya tiene preparado Paco Martín y que vamos a servirla, porque vamos a vivirla también de manera intensa, como la intensividad que podemos percibir también de todos estos cofrades que están preparándose, que están iniciándose ya para hacer el recorrido bastante. Pues sí, ahí vamos ya los minutos previos a la estación de penitencia, rondando las 11 de la noche, que es cuando se citan a todos los hermanos nazarenos que formarán parte del cortejo y, bueno, pues ya... ¿En total cuántos? Este año han sido, bueno, si contamos los costaleros y tal, rondando las 200 personas más o menos. Se va incrementando, ¿no?, año tras año. Sí, gracias a Dios, pues, la devoción a los titulares y la afinidad de la hermandad, pues, va creciendo año tras año y llevamos tanto más nazarenos de luz en las filas como costaleros. ¿Y esta banda de corneta y tambores? Es una agrupación musical de Crevillentes, la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario, que este ya es el cuarto año, si no me falla la memoria consecutiva, que viene... Perdona, Santi, vamos a intentar oírlo, Paco. Escuchemos a la banda de corneta y tambores. Se ha oído un poquito, se ha oído un poquito. Esa es la entrada de cuando llegan a la Casa de Hermandad, justo antes de la salida, que entran con pasacalles para situarse justo a la puerta de la Casa de Hermandad. Cuéntanos el momento. Ese es el momento justo a las 12 de la noche, cuando desde la hermandad todos los años se invita a alguien afín, a la hermandad, a los hermanos. Este año han sido los padres de tres costaleros, que uno de ellos ya este año ha hecho su 27 salidas como costalero debajo del paso. Otro hermano menor, José y Miguel, sus padres que siempre están allí, nos ayudan en las cruces, incluso colaboran con la hermandad bastante. Y la hermandad siempre tiene a bien invitar a alguien que se porta y está para cuando se le llama en la hermandad. La Casa de la Hermandad se diseñó por lo menos la puerta de tal manera para que no hubiera ninguna dificultad a la hora de salir. Aquí no hay que ponerse de rodillas ni nada por el estilo. La única dificultad, y bueno, como siempre nos gusta a los costaleros, y hablo de esta manera puesto que también fui bastantes años costalero, la única dificultad dentro de la Casa de la Hermandad, la lámpara, que sí hay que esquivarla porque el cirineo choca con ella y hay que salir un poquito pegando al costero derecho. La calle se llena, hombre, la calle no es tampoco muy ancha que digamos, pero en cualquier caso, si tuviéramos que ponerle alguna palabra, es de muchedumbre, porque lo hemos visto también, ahí como se agolpaba en torno a la puerta de la salida. Así es, a pesar del horario, pues todo el barrio, todo Motril, y la gente que viene desde fuera se agolpa a las doce de la noche para ver esa salida, esa bajada por la calle de las monjas, que también es digna de ver, puesto que el trabajo de los costaleros es muy bueno y no está bien que yo lo diga. Y bueno, ya el momento del miserere con la reverenda Madre Nazarena y la entrada al callejón, que es uno de los momentos más bonitos de la estación de penitencia. Un momento donde la gente se iba acompañando, no solamente en la salida, sino hasta, yo diría, prácticamente toda la calle de las cañas, la gente va siguiendo al cortejo desde principio a fin. Sí, sí, así es, porque no debemos olvidar que la calle de las cañas es una calle cofrade por excelencia en Motril, ¿no? Una vez que entramos en la calle de las cañas, y ahora lo podremos ver, nos topamos con la hermandad del Lunes Santo, con el Cristo de la humildad. Perdona, Paco, perdona, Santi, cuéntanos, este momento que estamos viviendo de este hermano nazareno que lleva la cruz. Pues todos los años se portan dos cruces de grandes dimensiones, como podéis ver, este año ha sido un hermano y una hermana nazareno, las que cumplen su estación de penitencia, además de otras cruces más pequeñas, cadenas. Esta hermandad siempre ha tenido y tiene un cierto cali de penitencia, ¿no? Los capuchones, capuchones no son capuchones, sino que, bueno, tienen ese tinte, como te he comentado antes, de penitencia, debido a la hora, al horario y el recorrido. También son seis horas, en los cuales, pues, el que se pone el hábito se lo pone con la intención de saber lo que va a hacer y de que en ti se está haciendo penitencia. ¿Y la composición de este trono que estamos viendo? La composición del paso es un paso de misterio, algo singular, en el cual, pues, se recrea un poco el encuentro de Jesús nazareno con su madre María y va ayudando a aportar la cruz de Cirineo. En ese conjunto, pues, como te comentaba antes, es algo singular, ya que, bueno, pues, estamos acostumbrados a ver la talla mariana o la talla de un cristo solitario. ¿Qué banda de corneta y tambor ese era? Como te comentaba antes, la agrupación musical María Santísima del Rosario de Creviente. Lo oímos. ¡Gracias! 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 Lleva ya viniendo aquí a la localidad de Motril la agrupación musical de Nuestra Señora del Rosario de Creviente. Se han enamorado, ¿no? Sí, la verdad es que, pese a ser un mero contrato comercial entre la hermandad, toda hermandad que tiene con sus bandas, agrupaciones o bandas de música, nosotros siempre hemos pretendido que no sea una simple relación comercial entre hermandad y agrupación musical. Que haya un sentimiento, ¿no? Que algo una. Efectivamente, durante todo el año estamos en contacto, ellos se preocupan por nosotros, cómo van las cosas, nosotros con ellos, incluso acudimos a algunas posiciones de ellos y eso hace estrechar un poco más los lazos y que esa relación sea más de también un poco formar parte de la hermandad y que se cree una fidelidad con la cual nos despreocupemos un poco de cada año andar buscando una banda o un estilo musical. Creo que ya después de estos años está muy asentado el estilo musical de la agrupación. Incluso son ya dos las marchas que han compuesto para los titulares de la hermandad. Hace dos años, bueno, el año pasado... Solo y de manera exclusiva para la hermandad. Efectivamente. Esta agrupación compuso la marcha A tus pies, Gran Poder y en este año, pues bueno, hemos tenido bien escuchar los sones de Al hijo del mayor dolor que sonaron también en las calles motrileñas. Dentro del misterio. Sí, porque cuando se contrata a una banda de corredes y tambores lo primero que se hace es una relación, ¿no? De partituras musicales para que el hermano mayor o la agrupación o la hermandad en cuestión pueda elegir, ¿no? A ti no ocurre eso, ¿no? No, en efecto, pues cuando tú vas a contratar los servicios de una banda normalmente mira el repertorio que tiene por si entra dentro del estilo de la hermandad y bueno, pues entre otras cosas, cuantos componentes y tal. Y bueno, pues... Lo oímos. ¿Qué te parece, Santiago? Lo oímos. ¡Gracias! 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 Encima del paso para poder mirar desde cerca cada uno de sus detalles porque podíamos tirarnos aquí minutos detallando cada uno de los distintos detalles en seres detalles personales que poseen las imágenes y eso se aprecia cada vez más incluso podíamos ver esa primera realidad que hemos visto anteriormente donde la gente estaba cortando literalmente el paso y tuvo que abrirse hueco entre esa muchedumbre que se agolpaba a la puerta de la Casa Hermandad de Gran Poder Muchedumbre que la acompañaba hasta, ya decía, siguiendo el paso prácticamente calle Caña y de ahí se fueron rápidamente hasta carga oficial para el paso del Señor Pues ya no sea bastante de los natos morales porque hay que ver ese suelo rojo ¿Claveles? Sí, así es Solamente creo que fue un año cuando decidimos cambiar el calvario del misterio y se puso de una flor morada pero la costumbre siempre ha sido Estati, ¿no? Estati morado Efectivamente Siempre la costumbre, el clavel morado con esos remates en la esquina del paso en iris y el frente del paso y los pies de María Santísima de mayor dolor se realizan dos centros que si bien hasta este año habían sido con adornos florales blancos y de hecho en Cabilo se decidió que este año también fuera así A última hora la florista nos enseñó esas maravillosas rosas de color morado y el enantium también Perdona, Santi, un momento para escuchar esta aceita Anda pidiendo escaleras para subir a la cruz Ay, ay, a los santos del cielo yo Le voy a pedir al Cristo del gran poder Yo le voy a pedir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A mi madre? ¿Para qué? ¿A mi casa? ¿De la ponca? Bueno, esa no se ha dejado Bueno, esa no se ha dejado Bueno, esa no se ha dejado No, yo soy un momento para parar ¡Qué maravilla! Digo yo, Santi, esto se tiene previsto, dice Neira, que yo quiero cantar una saeta. Pues a veces sí, a veces no. En concreto, este vecino del barrio, la verdad no lo conozco personalmente, sé que vive por el barrio y son ya unos cuantos años los que se ponen en un rincón, en una esquina, se acerca al capataz, pregunta cuándo va a arriar el paso para que, obviamente, la banda no esté tocando y poder dedicarle sus plegarias en modo de canción, que, bueno, no deja de ser otra manera más de expresar la fe de todos los fieles. Yo lo vengo observando desde el año pasado, ¿no? Hace ya incluso un par de años, ¿no? Porque la saeta parece ser que está tomando mayor presencia en la Semana Santa de Motito. Hace cinco o seis años, bueno, era algo muy accidental, ¿no? O coyuntural, ¿no? Creo que sí, creo que sí. El año pasado, de hecho, a nosotros en concreto y las veces que pude salir a ver las distintas procesiones aquí en Motril, me pareció también apreciar esto que me estás comentando, que está un poco reviviendo la costumbre o la saeta en las calles. Sí, sí, no cabe duda. Es la realza o realza a la Semana Santa Motileña y al paso o a la hermandad que le dedica la canción. Es el hecho de también involucrarse, ¿no? El ciudadano de pie con la hermandad de su barrio, con el Cristo que ve todos los días en su iglesia, con la Virgen que va a encenderle su velita. Es decir, es una forma más de expresar el sentimiento participando del hecho de la acción de la hermandad, de la hermandad, aunque sea desde fuera. También una de las cuestiones que, como decía Juan, se va sumando, porque hasta el día de hoy todas las hermandades han sido victoriales con saetas, exceptuando el Domingo de Ramos, como el normal. Yo creo que todavía nos quedan las hermandades que van esta Semana Santa. Oye, Santi, ¿la composición de la Virgen con el Cristo siempre ha sido así a lo largo y ancho de toda la historia? Así es, en estos 29 años que hemos hecho este año decidió que en el año que viene... Ahora me lo cuentas. Yo reconozco mi culpa, tengo príncipe presente y pecado, contra ti, contra ti solo pregues, O me di lo malvado que acordes, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, miraré la culpa a la ti. Como siempre, participando, las hermanas. Sí, las hermandades madres nazarenes, una vez más las amonestamos, irrumpimos en su clausura, aunque, bueno, ella gustosamente le canta a Inmiseriedad. ¿Qué hora era, aproximadamente? La una y media, más o menos. Y ella esperando. Siempre, incluso al regreso, si luego tenemos oportunidad de ver las imágenes, cuando enfilamos la calle Monja ya de regreso a casi las seis de la mañana, encienden su lucecita, abren su ventana y le dan la bienvenida a los titulares de nuevo al barrio, confirmando y viendo que está todo correcto y que se ha realizado todo. ¿Por dónde vamos, pues, Santi? Vamos, ahora mismo, por el Callejón de las Monjas. El Callejón de las Monjas. Dani, cuéntanos este momento también que estamos viviendo. Yo creo que este tipo de callejones, de calles que hay aquí en la localidad de Motril, antiquísimas, se forman parte del casco antiguo de nuestro Motril, si no existieran, habría que inventarlas. Pues sí, yo creo que es una de las demandas del cuerpo de costalero de cada hermandad. Ahí es donde ellos realmente disfrutan, donde se olvidan de lo que fuera, solamente oyen las órdenes de sus capataces, sus contraguías. Y este es un fiel ejemplo de ello, del trabajo que realizan, no solamente el día que realizan esa estación de penitencia, sino los varios meses anteriores que están preparándose para ello. Es una de las labores que también hay que tener muy en cuenta para poder verlo así como lo vemos cada miércoles, o en este caso en la madrugada del miércoles o jueves, en la calle. Santi, ¿el número de quién es el capataz? El capataz en Motril es conocido como Paquito. Lo oímos, lo oímos. Esa es la levanta del cielo que se hace justo antes de entrar al callejón. Como comentábamos antes, fue un enclave muy singular en el que muchos motrileños, todos los años los mismos y unos poquitos más, se aventuran a pegarse a las paredes y, como pudimos todos presenciar anoche, ser un poco arrastrados por el paso porque es que no cabe. Apenas un palmo a lado y lado es lo que permite al paso adentrarse en este callejón. Desde luego, si lo quitáramos del recorrido, ya no sería igual. ¿Medio centenar de portadores? 48, exactamente, son los costaleros que cargan el paso de misterio al estilo gramadino. ¿Con un peso que tiene? No sabría, si te digo una cantidad, me voy a equivocar. Sí, pero muy importante. Son muchos kilos y, además, la hora van haciendo mella, a pesar de que hay refrescos, pero cuando, como se suele decir en el costalero, cuando caen los kilos, caen los kilos. ¿Se van renovando algunos de los 48? ¿Cuántos se detenéis en total? Este año creo que en total había 76 costaderos. Entonces, casi todos tenían su relevo, su relevo marcado, estipulado, independientemente de que en cualquier momento algún costalero pueda tener un tirón o puede sentirse mal, poder salirse y que tenga su hueco cubierto. Ahí podemos ver ya la entrada del callejón, que es cuando se empieza a estrechar y a llegar a la dificultad, que es la agrupación, pues pasa a tocar un palillo, un rodoble de palillos, para que siempre, como dice el buen capataz, con el izquierdo por delante y sin ningún balanceo, para que el paso no se vaya a los lados, pueda pasar por ese angustio. Y, naturalmente, la coordinación con el contraguía. ¿Quién era? El contraguía, llevamos dos contraguías, está el amigo Chicho y Josete, que son los que desde atrás también van ajustando el paso, en este caso, a la pared del convento de la Nazarena, para poder librar la escarinata que hay aquí, en el lado derecho. Un trayecto de no llega a 50 metros, personalmente, y que se invierte bastante tiempo. Muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, puesto que, además, la calle tiene, ese pendiente hacia el corriente, hacia el centro, con lo cual los costaleros de los costeros cargan bastante más kilos que los del centro, y bueno, ahí hay que apretar los dientes y tirar para adelante. Si importante era la voz del capatá que contraguía en este callejón de la Monja, también más importante, como si cabe, es la organización del cortejo, para poder darle el paso merecido al paso del misterio, porque tanto el aglutinamiento de gente dentro del cortejo, a los laterales del callejón, los propios penitentes que van dentro del mismo, que esa organización tiene que estar totalmente en medida. Sí, así es, y cada año se agregan más reporteros gráficos, que también hay que agradecer a los mismos, puesto que gracias a ellos después podemos tener estas bellísimas imágenes instantáneas, que como podéis ver, es un mar de flashes, de focos, cámaras de fotos, cámaras de fotos móviles, las que se agolpan delante del paso, y muchas veces el capatá tiene que ir apartándolo para poder... Ya no es Santi la composición del trono, que ya es una auténtica maravilla, el ornato floral, con esos faroles que tiene en las esquinas, ya no es la calle en sí, que tan difícil de atravesar, sino incluso el incienso ya le pone algo más, un valor añadido a todo ese entorno que estamos viviendo. Ahí se puede contemplar incluso ya las personas que están contemplándola desde los balcones. Eso es un momento muy de barrio, muy de la gente del barrio, que puede acariciar a sus titulares, que los vive de cerca, independientemente de que cada día puedan asistir muy temprano, puesto que la iglesia de la visitación de la Rebenda Madre Nazarena su oficia a misa a diario a las 8 de la mañana, y solamente está abierta en esa hora de tiempo, pero se acerca mucho el fiel y el vecino, es una hermandad, nosotros siempre decimos, nos volcamos mucho con el barrio, puesto que el barrio se vuelca mucho con la hermandad, y de ahí esa cercanía y ese balcón privilegiado, ese reinconsunto, es algo muy diferente, algo muy humano. Acompañó el tiempo, como decíamos, el único problema era el viento, pero tampoco tenía ese problema a la hora de mantener las luces de la candelería. No, los faroles de la esquina del Paso sí se mantuvieron encendidas casi toda la noche, aunque las tulipas o los ciriales sí se apagaron debido al viento. Gracias a Dios no tuvimos que mirar al cielo solamente para contemplar la primera luna llena de primavera, que nos alumbra toda la Semana Santa, pero sí el viento y el frío creo que hizo Mella en muchos fieles que tuvieron que abandonar. Y la bienvenida de esta hermandad. Así es, como comentábamos antes, nada más llegar a la calle de las Cañas, la hermandad de la victoria y el señor de la humildad, pues nos da como todo el año la bienvenida, y bueno, pues pone en la calle su representación para recibir al cortejo. Cosa de agradecer, desde luego. Ahí vemos también hermanos de la propia hermandad que le da la bienvenida. Y el aplauso, como siempre, del público, del motileño y de los que no son motileños, que vienen a ver la Semana Santa, simplemente desde el punto de vista turístico, porque le gusta, porque le encanta, o simplemente porque se lo pasa bien, porque la Semana Santa tiene que estar llena de lo que estamos contemplando, no solamente devoción, no solamente esa religiosidad, sino yo creo que también la alegría de poder saber y contemplar de que la hermandad ha salido de nuestro año. Porque se está preparando durante todo un año para este momento. Sí, no deja de ser el culmen del trabajo de los 264 días restantes del año, que se trabaja para otras muchas cosas, y como no, pues para plasmar todo ese trabajo ese día en la calle. Y que, bueno, como comentaba antes, no deje también de ser una excusa para que vecinos y gente de fuera, pues vengan a Motril a visitarnos y a llenar sus calles. Sí, la salida profesional viene a ser la guinda de la propia hermandad, a lo largo y ancho de todo el año. Pero dinos desde el ángulo social, ¿cómo lo habéis hecho? Pues vuelvo a repetir lo de antes, que no está bien que lo diga y a veces nos hacemos repetidos, reiterados en esto, si en este año me han preguntado en otros medios de comunicación, ahora hablaremos también de eso, de los estrenos de la hermandad, en cuanto a lo material. Nos hemos querido volcar más en el tema humanitario de caridad. Nuestra hermandad en concreto está muy volcada, tanto con la reverenda Madre Nazarena, con la congregación de clausura para ayudarla en todo lo que necesiten, como en la asociación Virgen de la Cabeza, Jesús Abandonado, de la cual formamos parte muy activamente, por tanto ayudando humanamente, muchos de los hermanos de la hermandad están allí a diario ayudando en el comedor social, como económicamente aportando una importante cuantía para que todos los necesitados y gente que no puede tener un plato de comida en su casa a diario, puedan disfrutarlo. Este año más que el año pasado, ¿sigue lo mismo? Está habiendo, gracias a Dios, parece que mejora un poquito la cosa. Esto coincide con el resto de la hermandad, es tu opinión. Así es, así es. Está habiendo, se están dando menos comida en el comedor, pero aún así es una cantidad ingente de personas, por desgracia, la que acude a diario. De aquí, de Motril, la mayor parte, el mayor tanto por ciento de motrileños. Sí, así es. Y a lo mejor son personas, familias, que han mantenido y han tenido el estatus social de clase media, pero que ahora no pueden mantener ese nivel. Así es, por motivo de la malvada y ya cansada crisis, pues, aunque ya parece que, bueno, va despuntando el tema, pero es muchísima la gente que necesita un plato de comida o que van allí a recoger la comida y se la llevan a sus casas. Fíjate qué imagen, Santi. Así es, ahí vemos la sombra del misterio en la calle de las Cañas llegando a la casa hermandad del Nazareno, que esta noche podremos ver todo en la calle. Dani, ¿tú dónde te has encontrado en ese momento? Pues yo me encontraba esperando la hermandad en la Puerta del Carmen, puesto que ahí me fue prácticamente imposible de situarme, debido a lo que decía anteriormente, que la gente que se agolpaba y ansiaba ver al señor de gran poder salir de su casa hermandad, se iba reubicando en cada uno de los rinconcitos, que son muchos, a los cuales tienen su importancia en la calle de las Cañas. Este sería uno de ellos y a los que también la hermandad, desde mi punto de vista externo, brinda su pequeño homenaje a cada una de las cofradías o de las casas hermandades o de las sedes canónicas por las que pasa o se acerca. Y aquí realmente, no sé si tenemos oportunidad de verlo si hubiera un momento especial. Sí, así es, puesto que, a pesar de que son muchísimos años los que pasamos y la hermandad de Nazareno tiene bien abrir sus puertas para recibirnos, también un año que cayó, cayeron unas gotitas de agua, nos asustamos, abrieron sus puertas para cobijarnos en su casa de hermandad. Siempre ha habido muy buen feeling entre las hermandades y, bueno, pues ahí se puede ver en las imágenes como brindamos un par de marchas y, en este caso, en este año, pues se realizó una levantada al cielo dedicada al hermano costalero que falleció recientemente. Si no mal me equivoco, Santi, corrígeme. ¿Son 66 años ya lo que cumplen estas tallas, estas imágenes? A ver, la talla Domingo Sancho Mesa del siglo XX y la talla de Malez Santísimo de Mayor Dolor de la Escuela Granadina. El autor no es autónomo, es anónimo, perdón, no sabemos quién es el autor de la Virgen, pero sí sabemos que es del siglo, data del siglo XVII, por lo que nos cuentan las reverendas más de Nazareno. Y el paso de Antonio Moreno, paso tallado. Efectivamente. Como te comentaba antes, el detalle de la cruz, la cruz que porta este año nuestro Padre Jesús del Gran Poder, es una cruz que se ha realizado pensando en conservar el patrimonio de la hermandad, puesto que en cada levantada o en cada estación de penitencia, el que la talla del Cristo cargue con ese peso, pues puede con los años deteriorarla. Y con ese pensamiento se ha realizado esta cruz, que es una cruz aligerada, está ahuecada y está hecha en madera de cedro real para que pese, como pudimos comprobar cuando la tuvimos en nuestra mano, menos de la mitad que la que llevaba el año anterior. ¿Qué hora era? ¿Este momento que se vivía? Las 2 y 55. ¿Solís llevar el horario puntual del recorrido? Sí, solemos, de hecho este año la entrada al carrero oficial la hemos puesto 15 minutos más tarde, puesto que en años atrás era a las 3 menos cuarto cuando entrábamos al carrero oficial, este año la hemos puesto a las 3 de la mañana, puesto que en la calle de las Cañas, la salida, ahí es donde quizás más se entretiene la hermandad y bueno, preferimos disfrutar un poco más en ese tramo, retrasamos 15 minutos la entrada al carrero oficial y ahí vemos cuando pedimos venia y ya pues volvemos al cortejo para pasar a realizar la estación de venia. Oye, ¿es ha avisado alguna vez el momento de decir oye, que estamos ya en la carrera oficial y que todavía nos falta 20 minutos o 15 minutos para cumplir con el horario previsto? ¿Se ha llegado el momento de decir vamos a pararnos, vamos a hacer tiempo para que cuando lleguemos a la carrera oficial se cumpla con lo previsto? No, normalmente los fiscales de fila eso lo suelen llevar bastante bien y durante el periodo anterior a la carrera oficial, los tramos anteriores van regulando un poco los tiempos y al revés, normalmente suele acercarse el fiscal de fila al capatá y decirle Paco, vamos que llegamos tarde. ¿Así? Así es. O sea, hay una coordinación perfecta, ¿no? Sí, casi perfecta, hombre, siempre hay algunas cosillas que se puedan pulir y sacarle un poco más punta, pero bueno, nos estamos contentos. Yo te diré que para Daniel Lozano este es el lugar que más le gusta, uno de los lugares que más le gusta. Me gusta precisamente por lo que vengo comentando en programas anteriores, el hecho de que la carrera oficial se ha convertido ya en un punto clave del motileño. Primero porque tiene la referencia horaria y segundo porque se ha seguido concienciar tanto desde la agrupación como desde las distintas hermandades el respeto que conlleva el que esa carrera oficial esté totalmente adornada, no adornada, sino complementada con la gente que se ubica en los palcos. Antes había circunstancias en las cuales se veía esa carrera oficial un poco desarbolada y se ha sabido concienciar muy bien a la ciudadanía. Yo pienso que sí, en efecto, el motileño se ha educado con estos detalles. De hecho, cuando entra la crudería o cuando pasa el cuerpo de acólitos, todo el mundo se pone en pie mostrando su respeto hacia el cortejo y permanece en silencio. Antes la gente estaba hablando, incluso veía gente que estaba fumando delante. Detalles poco correctos para una estación de penitencia. Y en ese aspecto se ha mejorado muchísimo y yo creo que no tiene nada que envidiar a muchas otras semanas santas. Telemontril, dándole a conocer la hermandad que en el día de ayer salía a las 12 de la noche, la hermandad del Gran Poder y de María Santísima del Mayor Dolor, que como siempre causa auténtica expectación a lo largo y ancho de todo su recorrido. En este momento en concreto que estamos pasando a carrera oficial, ahí podemos ver el adorno delantero del paso con estas rosas moradas, preciosas. El paso se levanta en la esquina justo antes de entrar en carrera oficial y no se ría hasta la puerta de arteoficio. Son normalmente unos 35 minutos en los que la agrupación musical entona seis o siete marchas y el costalero trabaja y echa el resto. Oye, Santi, tú como hermano mayor, ¿hay alguien dentro de la hermandad? Sabemos que todo lo lleva milimetrado, contabilizado, de manera matemática. ¿Hay alguien que haya llegado a contabilizar el número de chicotás desde el principio al final? Pues, tanto el cuerpo de capataces, como comentaba antes el capataz Paquito y sus dos contraguías, Chicho y Josete, ellos llevan un seguimiento exhaustivo de recorrido, las marchas, de hecho están en continuo contacto con la agrupación para saber en qué punto tienen que tocar qué marcha y debajo del paso... ¿Incluso en qué punto tiene que tocar la marcha? Por supuesto. La banda de cornetas y tambores. Por supuesto. No está improvisado. No, no, no. En cada punto sabe la banda, puesto que días anteriores se hace el recorrido a pie, en el cuerpo de capataces con algunos costaleros hacen el recorrido para saber dónde y qué marchas se han hecho. ¿Suelen llevar grabado esa marcha o no? En algún... Durante todo el año tenemos el repertorio de la banda... Digo a la hora de ensayar. A la hora de ensayar, por supuesto. Tenemos grabado el repertorio de la banda y se ensaya con las marchas de... Ya está grabado y por lo tanto ya está ensayado e incluso con las marchas. Así es. Y la persona aquí debajo del paso, Manolo Camarón, le llamamos, pues él es el que va indicando a los costaleros los cambios de paso y cuando entra cada marcha y donde hay que hacer cada cosa para que vaya todo perfectamente sincronizado. Y sincronizado también con la agrupación de hermandades que muy bien, ¿no? Este año. Sí, sí. La verdad es que por parte de la hermandad de Gran Poder y yo creo que nadie podrá tener mucha queja de la magnífica labor que están haciendo en la calle ese de Milovo. Lo vimos, Paco. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¿Creo? ¿ LETT Applause Reido? ¿Que documentos hermanos? Eso fueINO ACED Y del paso a cumplir su estación de penitencia, su manda y bueno, acompañar a los titulares Oímos la banda de corneta y tambores de Crevillente de Crevillente que nos acompañaba en la Semana Santa de este año, porque lo que habíamos tenido anteriormente era banda de corneta y tambores si nos fuéramos a lo que realmente la gente estaba esperando, no solamente el acompañamiento del Cristo de Gran Poder sino también esa muchedumbre que como decía Juan, se agrupaba justamente delante de esa agrupación puesto que iban saliendo iban entrando, iban buscando también esa gente que iba detrás haciendo su plegaria sus rinconcitos y eso tiene su buen sabor de boca ver esa imagen tener esa buena agrupación musical detrás ese paso de misterio que está totalmente ataviado de una forma espectacular y precediendo ese paso ese cuerpo acolito y ese cuerpo de incensario que es una de las particularidades que tiene esa hermandad como dicho de una forma un poco extraña nos bautizaban en incienso si siempre nos ha gustado llevar mucho humo delante además el capataz y los costados lo dicen que no que no que no para el humo mucho mucho humo y bueno gracias al grupo joven podemos tener la tranquilidad de tener un buen cuerpo de acólitos puesto que esa cantera va entrando en la hermandad cogiendo su o bien el filial el vertiguero o el el cuerpo de los incensiarios que van refiriendo al pato o sea tiene una carrera ¿no? dentro de la propia hermandad ¿no? para poder seguir escalando efectivamente es uno de los eslabones más de esta larga cadena que no deja de ser más o menos importante y hombre para mí tan importante es el que porta la cría de guía es que hay que adquirir la experiencia efectivamente efectivamente puesto que para que un incensiario eche humo hay que saber cómo tiene que funcionar y el cuerpo de acólitos del mismo modo pues tiene su su manera de proceder que el cirial esté arriba cuando está el paso andando y y que marca o anuncia que el el paso del señor y de la virgen viene detrás oye Santi ¿hay un relevo generacional en este tipo de lugares donde ponéis a unos y a otros? pues si la gente joven y rompe y si la mujer también lo hace por supuesto de hecho como podrás observar el cuerpo de acólitos dos de ellas son mujeres que como te comentaba antes son del grupo joven que a partir de cierta edad pues ya no pueden ir en la procesión infantil o cargando de costalero en el paso que podemos ver procesionar el sábado pero que ya dan el salto a la hermandad en sí pues empezando pues por ahí cogiendo un serial o dentro del cortejo con los atributos el libro de venia o cualquier otro puesto y estamos muy contentos de luego con ellos puesto que entra sangre nueva la hermandad y no deja de ser una fuente de recursos la hermandad del gran poder y de maría santísima del mayor dolor en telemotril llegando ya casi a la parte final nada más llegar aquí al estudio de telemotril Santiago Rodríguez alcalde hermano mayor de la hermandad decía esta mañana hemos terminado a las nueve yo no sé si has llegado a acostarte o no pues sí hemos dado una cabezadita pues que ya el cuerpo es que no aguantaba más sí porque esto es ¿a qué hora se terminó? pues terminamos nos encerramos a las seis largas yo pienso no mire el reloj exactamente pero creo que sería a las seis cuartos o casi las seis y media que es el momento que en este momento estamos percibiendo ¿no? aproximadamente no en este momento perdona Juan es cuando llegamos a la plaza de los Agustinos ah bien que está la iglesia de la Victoria abierta un año más la otra hermandad del miércoles santo abre sus puertas y aguanta estoicamente puesto que ellos se encerraron creo que a las dos de la mañana claro salieron el mismo miércoles desde las ocho de la tarde hasta las dos de la mañana en su estación de penitencia y después de terminar como supongo que terminamos todos reventados aguantaron dos horas más esperando a que pasáramos como es costumbre y recibieron puesto que son muchos los lazos que nos unen a una y otra hermandad entonces pues desde aquí también aprovecho la ocasión para agradecer a su hermano mayor a Juan Carlos y a todas sus juntas de gobierno así como a los costaleros que también sufren esa espera por esperarnos abrirnos sus puertas un año más y bueno pues poder ofrecernos también a todos los que allí acudimos este momento o este encuentro en el que el misterio se encarga a la iglesia de la Victoria y también rinde su homenaje particular a la hermandad del Cristo de la Salud y con luna llena alumbrando la noche la madrugada porque ya era madrugada si ya estaba en este momento estábamos rondando alrededor de las cuatro o las cuatro y media de la madrugada y no solamente el cuerpo los miembros de gobierno de la hermandad que en este momento está dando la bienvenida a su homóloga la del gran poder y la de María Santísima de mayor dolor sino incluso el público si el público hermanos de la hermandad de la salud que están ahí costaleros de su hermandad que esperan porque es un momento realmente bastante emotivo ahí los podemos ver ahora vivo Juan Carlos Juan el Capata del Cristo Chiqui y ya después de que nosotros nos marchemos de ahí a más de las cuatro y media de la mañana ellos terminan de recoger todas sus cosas y se van a su casa pues casi a la misma hora que nosotros a la misma hora que nosotros porque es no solamente es encerrarse sino también volver otra vez a recolocar así es nosotros hoy jueves santo y mañana viernes santo dejamos el paso de misterio en la casa de hermandad montado tal cual está para que todo aquel que quiera ir a verlo pueda pueda ir allí tranquilamente a presenciarlo esto que es santo pues esto es el capataz del paso del misterio nuestro pues en fin recibe el reconocimiento de la hermandad de la salud ese ramo de flores y como te decía antes son muchos los lazos que nos unen a la hermandad puesto que el capataz Paquito es marido de Yolanda que es la capataz de la virgen del mayor consuelo así como la contraguía del mayor consuelo es mi mujer relaciones que se forjaron hace muchísimos años puesto que cuando terminábamos nosotros la estación de penitencia no íbamos a comernos los bocadillos juntos y después pues bueno nos íbamos a una planada alguna discotequilla y de allí salieron aquellos aquellos actuales enlaces sí porque hay que tomar energía ¿no? sobre todo los costaleros sí son muchas horas cargando kilos debajo de un paso pasando muchísima calor y hay que coger fuerza y hidratarse mucho bueno se está acompañando esta semana santa yo creo que es distinta a todas aquellas otras que evidentemente se celebran en el mes de abril por aquello que se ha adelantado ¿no? y por lo tanto la temperatura también puede acompañar en una temperatura fresquita y esto en cualquier caso también pero también en cualquier caso un costalero tiene que pasarlo tiene que pasar bastante calor debajo de ese trono por el esfuerzo que hace y porque está cubierto ¿no? sí ahí se transpira hay poca ventilación y son 48 en este caso son 48 costaleros los que van en un espacio mínimo efectivamente van muy apretados y hacen mucho calor debajo de un paso ahí pasamos por delante de la hermandad de la buena muerte que también todos los años y agradezco que que abran sus puertas para recibirnos y mostrarnos su respeto en el paso ya vamos de recogida esa es la Rambla de Mahón y enfilamos la calle de las monjas arriba para volver a la casa de hermandad una calle complicada más en este regreso no solamente por la inclinación sino por los distintos niveles que tienen en las distintas alturas sí al principio es un poquito pendiente luego se va acentuando la pendiente después se hace un poco más llano y después de 5 horas de estación de penitencia es un puerto de primera categoría la trasera como digo yo los ratones tienen que empujar bien para que el paso llegue llegue arriba y como hemos podido ver y supongo que ahora lo volveremos a apreciar el convento en el coro alto de la iglesia pues están las monjas con su luz encendida para dar la bienvenida al regreso de los titulares Santiago Rodríguez Alcalde hermano mayor del gran poder y de María Santísima de María Rodríguez a modo de balance este año en esta nueva edición como hermano mayor de que manera lo recapitularías pues lo recapitularía con tres cuatro palabras mucho esfuerzo mucho sacrificio muchas recompensas que al final esas recompensas como el culme que estamos hablando ahora mismo hacen que te olvides de esos malos momentos y de ese sacrificio y tiempo robado a familia y a tiempo libre pues hacen que que veas a ese fiel que se acerca al respiradero que lo acaricia se presigna y ves que haces posible no solamente tú puesto que en definitiva ser hermano mayor no es más que ser la cabeza visible de un gran gran capital humano que hay detrás mía que gracias a ello pues todo esto se hace posible tanto miembros de la junta de gobierno hermanos activos y hermanos en general de la hermandad que de un modo u otro aportan su granito de arena para que cada miércoles santo salgamos a la calle y cada día pues el que toca la puerta de nuestra casa hermandad pidiendo ayuda sea la que sea pues se le preste y no cabe duda todo lo que comentas y el balance que acaba de realizar es todo un incentivo para seguir apostando por esta hermandad para que siga haciendo lo mismo que ha venido realizando a lo largo del año y momento ya señores para concluir momento para realizar el balance de lo que se ha vivido este año a lo largo y ancho de toda la hermandad que como ha comentado Santiago Rodríguez de Alcalde su hermano mayor se puede catalogar como de auténtico esfuerzo pero siempre teniendo ese objetivo solidario ese objetivo humanitario porque como él decía muy bien también esto es la guinda lo que vemos en las calles de Montel y esto que es eso es en el encierro todos los años el coro del barrio le entona lo oímos le entona un par de canciones lo oímos permíteme a este humilde coro que empecemos nuestros sentimientos como mejor sabemos hacer cantando ayúdanos a seguir teniendo fe y guíanos por el buen camino gracias aplausos aplausos Gracias. Con una cruz en la espalda, una corona de espinas que la sangre se le salta. De la olor va toda llena, de esa madre que lo mira, pide tu por todos nosotros, madre de Dios y madre mía. El jueves de madrugada, gran poder vuelve a su casa, un año más, lleva en su rostro la calma, la oración roca del alma. Lleno de luz, el jueves de madrugada, gran poder vuelve a su casa, un año más. Lleva en su rostro la calma, la oración brota del alma, lleno de luz. Subor de agua bendita, costalero que derrama, no siente calor ni frío cuando el capataz te llama. Silencio, rezan la salve, amigos que no se olvidan, hoy ya no están a mi lado, pero del cielo nos miran. El jueves de madrugada, gran poder vuelve a su casa. Un año más, lleva en su rostro la calma, la oración brota del alma, lleno de luz. El jueves de madrugada, gran poder vuelve a su casa. Un año más, lleva en su rostro la calma, la oración brota del alma, lleno de luz. Un año más, lleva en su rostro la calma, lleno de luz. Porque fuera del propio coro Estaba interpretando la canción O sea que eran los vecinos del barrio Era el coro del barrio Pero eran los vecinos del barrio Quien también se sumaba al coro La plegaria de regreso de Gran Poder A su casa de hermandad, como dice el estribillo Un año más Recordamos la hora Las seis de la mañana Se ha convertido en otro punto reseñado En la estación de penitencia de Gran Poder Puesto que podamos ver La muchedumbre de gente Que se agolpaba a esa hora Que no es poca A pesar del frío A pesar del frío Hacia media el frío Pero fijaros Fijaros como suena La agrupación musical nuestra Señora del Rosario de Crevillete ¡Gracias! 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 Hermanas... ...Puntos urbanos Cersoft сл contrata ...Los ¿que recomendaréis alguna de ellas? No me digáis que una muy estrecha Porque uno no cabe Yo me irí a casi cualquier sitio Es que gracias a Dios Y a las hermandades que procesan Por nuestra calle ¡Cualquier rincón! Cualquier calle Cualquier sitio Es un buen sitio para poder ver lo que cada hermandad pone cada año en la calle. Antes de terminar, Santiago, cuéntanos porque ha habido también innovaciones este año. Ha habido una, ¿no? Al parecer, ¿no has comentado dentro de la propia hermandad? No, te lo dije antes, la de la Cruz del Nazareno, que ha sido el estreno que ha tenido este año. Interesante. Muy amable Santiago Rodríguez, alcalde, hermano mayor de la hermandad del Gran Poder y de María Santísima del Mayor Dolor. Ya para terminar, Dani, cuéntanos qué puntos podemos contemplar algunas de las hermandades que hemos dicho anteriormente. Puntos urbanos, ¿qué calles? Lo decíamos anteriormente, el motilenio se va educando poquito a poco y va buscando esos recovecos, pero evidentemente cada hermandad va teniendo su punto de referencia. Como es bien sabido, la hermandad de Jesús del Nazareno, en su barrio, en la calle Las Cañas, tiene uno de los recibimientos mayores a lo largo de todo su cortejo en la calle. Si nos vamos al Cristo de la Buena Muerte, pues yo creo que su momento importante puede ser la salida, aunque también lo van acompañando en esa singular estación de penitencia con las luces solamente apagadas. Y si nos vamos a Jesús de Pasión, a Cristo de Pasión, evidentemente para mí me quedo con la salida a gata desde la iglesia del Cerro. Y antes de terminar, porque le daremos a conocer dentro de breves segundos, también un pequeño resumen de la Semana Santa de la hermandad que salió en el día de ayer en la localidad motileña, en el anejo de Calaonda, vamos a brindarle un resumen de todo aquello cuando hemos venido viviendo a lo largo y ancho de todo este tiempo, con la hermandad del Gran Poder. ¡Gracias! 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 Y momento ya, señores, para irnos a la localidad de Calaonda, porque allí también se vivió de manera intensa la Semana Santa y queremos apreciarla, queremos contemplarla con ustedes. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.